Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del IV Comando Militar Regional, el 27 de noviembre de 2022, retuvo a un ciudadano nicaragüense quien ingresó al país por paso no habilitado a bordo de una camioneta, proveniente de la República de Costa Rica, trasladando mercadería de manera ilegal, violentando las leyes establecidas en el país, a través de servicio operativo en la comunidad Los Ángeles, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas. El retenido, el vehículo y la mercadería fueron entregados a las autoridades correspondientes, contribuyendo así a disminuir la defraudación tributaria y la competencia desleal de productos extranjeros. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.